Música Antes de comenzar con este video te quiero recomendar el increíble sitio web de Dandroid Master Ahí con solo entrar vas a ganar muchos diamantes al igual los últimos códigos que están en el juego También ganarás muchos pases celestes y muchos personajes de Alok Ya sabes que el link lo vas a encontrar en la descripción y que vas a tener dos opciones para que cojas la que tú quieras Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y en que por acá estamos de vuelta en el modo entrenamiento, sí, la nueva isla de entrenamiento Y es que hoy te voy a enseñar lo que viene siendo trucos, sí, 5 nuevos trucos aquí en este nuevo modo de entrenamiento Ya te había enseñado anteriormente 5 nuevos bugs aquí Y que ahora te voy a enseñar los trucos que vas a poder hacer aquí en lo que viene siendo todo la isla de entrenamiento Cosa que viene súper genial tanto en la zona social como en la zona de combate Y muchísimas cosas más que viene súper genial que te vas a divertir al momento de realizarlo Que uno de esos que estás viendo por acá pues es un truco y que también te lo voy a enseñar a cómo llegar hasta aquí arriba Así que sí, dicho todo esto, empezamos Empezamos por el primero por acá que va a ser en la zona social En la parte del farol esto, el abanico gigante que tenemos por esta parte Pues te voy a enseñar a cómo montarnos hasta allá arriba Que va a ser por las cajas que tenemos por aquí Vamos a saltar y que vamos a encontrar un mini parkour Que nosotros vamos a empezar a saltar, a saltar y llegar hasta la máxima altura de aquí Que obviamente es un truquito súper genial Aparte de ser un truquito, es un parkour que nos va a hacer entretener y pasar la superior con nuestros amigos Obviamente tienes que saber saltar aquí como estás diciendo para que nunca te caigas Tienes que saltar, luego te vas a rodar hasta el borde Y siempre saltar agachado para que no te vayas a pasar de largo Que obviamente hay veces que te pasas de largo y pues obviamente te vas a caer Entonces tienes que saltar así como estás viendo Para que así siempre que lo intentes pues mira te funcione al 100% ¿Vale? Vamos por la mitad de lo que viene siendo el abanico Hay que seguir subiendo, ahora montarnos en esta caja que tenemos aquí Para poder llegar hasta el siguiente nivel Son truquitos totalmente fácil que no vamos a tener ninguna complicación al momento de hacerlo ¿Vale? Entonces saltamos y como están viendo ya estamos llegando Pues te estoy enseñando como saltar para que así no te pases de largo ni nada por el estilo Ahora vamos a llegar hasta aquí Y que ya estamos llegando a la recta final Luego vamos a saltar a la ventana Luego hacia la otra ventana que tenemos Bueno, la... bueno, sí Este tablón que tenemos por acá Luego a la ventana y subimos hasta el techo Y como están viendo pues mira vamos a poder llegar hasta la máxima altura de aquí De este... bueno abanico gigante No sé cómo se llama esto Entonces déjame saber en los comentarios cómo se llama esta clase de cosas Y en este video vamos a quedar súper pero que súper genial aquí Que te vas a divertir un montón al momento de realizarlo Este sería el primero y vamos a pasar con el siguiente El siguiente por acá lo vamos a hacer ya en la zona de combate Que va a ser con señuelos Y es que nos vamos a montar arriba del hangar gigante Que tenemos en la parte del medio Entonces esto va a ser un truco aquí en el modo de combate Y que va a ser con señuelos Ojo porque bueno lo tienes que hacer como yo lo estoy haciendo Para que te pueda funcionar Vas a colocar un señuelo cuando ya no te permita subir por las cajas Y vas a llegar hasta el contenedor Obviamente estos son casi los mismos bugs que hacíamos antes en la zona Bueno sí en el modo entrenamiento anterior Pero ahora como está actualizado pues ya las cosas son un poco diferentes Entonces colocamos un señuelo por aquí Vamos a colocar el siguiente por acá Ojo que tiene que ser muy separado Para que así el muro que tenemos en la parte de arriba Nos deje saltar muy bien Entonces ya colocamos el último por acá Y vamos a llegar hasta la parte de arriba El primer truco que les enseñe pues Es como que el más sencillo de todos Pues obviamente no sé si ya te lo sabías Pero por acá te lo quiero Bueno se lo estaba recortando Para que así te das una estrategia de cómo subirte más fácil Y como estás viendo Vamos a utilizar los señuelos Para subirnos en el techo del hangar Que tenemos en la parte del medio Y como estás viendo Vamos a tener la máxima altura de la zona de combate Y que aquí vamos a poder reventar cabecitas fácilmente Obviamente es un bug que tienes que Bueno sí es fácil de hacer Pero hay veces que los enemigos no te dejan Que al momento de que te estás haciendo el truco Pues te empiezan a disparar y cosas así Por eso tienes que hacerlo de una manera muy rápido Para que así obviamente cuando entres Bueno incluso cuando entres Pues ya sabes que demoran las personitas para entrar Tú dirígete rápidamente a lo que viene siendo aquí Y que lo vas a hacer de una manera rápida Y que cuando ya entren las personitas Pues ya tú estás aquí arriba Y que empiezas a reventar cabecitas Obviamente tienes que cobrirte bien Para que no te vayan a matar Ya que bueno si te matan Pues tienes que volverlo a hacer Y entonces como está viendo Vamos a tener aquí una altura súper genial Y donde vamos a matar a muchas personitas Así que sí vamos a pasar Con el siguiente El siguiente por acá Lo vamos a hacer nuevamente Acá en la zona social Que va a ser con la moto Bueno la cuatrimoto con turbo Y nos vamos a dirigir hasta este farol Que tenemos por la parte de acá Donde finaliza ya la isla Y vamos a irnos al desnivel Que tenemos por esta parte O sea una mini montaña Que tenemos por acá Que va a ser la rampa Que nos va a hacer impulsar hacia arriba Entonces te explico Este truco que vamos a hacer A continuación Es el truco donde empezamos el video Que era subirnos arriba de este farol Entonces lo vamos a hacer De la siguiente manera Tú te vas a coger Y vas a dirigirte hasta esta parte Con lo que viene siendo La cuatrimoto Y te vas a dirigir exactamente aquí Luego vas a dar un poquito de reversa Que el carro quede obviamente En la rampa de la montaña Para que así quede Bueno mirando hacia arriba Que nosotros cuando tiramos el turbo Y el salto Pues mira vamos a poder llegar Hasta allá arriba Como lo vamos a ver a continuación Entonces nosotros vamos a colocarlo Exactamente así Saltamos Y que mira como vamos a caer Aquí nos bajamos Y vamos a caer aquí arriba Obviamente el carro No se va a mantener aquí arriba Porque el va a salir Como que chocándose Y se va a caer Pero nosotros tenemos que soltarnos O sea Bajarnos del vehículo Para poder llegar hasta aquí Si no obviamente Te vas a caer Con la que viene siendo La cuatrimoto Como están viendo pues mira Nosotros aquí Aquí se puede decir Que es la máxima altura Si chicos Aquí donde estamos nosotros Es la máxima altura Del juego Bueno no del juego Sino de la zona De la isla de entrenamiento Como están viendo Estamos en la máxima altura Y que no hay otro Bueno otro edificio O otra cosa Que sea más alto que esto Por eso es un truco Que llama mucho la atención Y que incluso De que se ve un poco difícil No lo es Es muy pero que muy fácil Como están viendo Me salió a la primera Que lo intenté Entonces tú también Tienes que hacerlo Para que vivas La experiencia de como es Llegar hasta esta parte De aquí arriba Que bueno Puedes hacer cartura Y hacer un montón de cosas Ya sabes que tienes que Vinerte por la parte Del desnivel de la montaña Para que así te impulses Y puedas llegar Hasta acá arriba Se ve claramente La pista La pista chicos Y también se ve Las zonas sociales Y cosas que vienen Súper genial Así que sí Vamos a pasar Con el siguiente truco El siguiente Va a ser nuevamente Acá en lo que viene siendo La zona de combate Que va a ser En la ladería Que tenemos cantina Por esa parte Y que va a ser Especie de un truco escondite Que vamos a encontrar En esta esquina De aquí Pues chicos Como ya están viendo Pues no faltan No más ocultarnos En esta parte Que ninguna persona Que pase Pues obviamente No se va a dar cuenta De que tú vas a estar aquí Este sería Jack más que todo Un truco escondite Para así Obviamente Ocultarnos Pasar el rato Súper genial Al igual Ocultarse Si quieres responder Un mensaje Que quieras Obviamente Mensaje de tu novia O mensaje de tu novio Pues que te mande Pues ya sabes Hacer este increíble truco Que lo vas a encontrar En esta parte de aquí Que eso antes Era lo que viene siendo El garaje Que estaba en la esquina Donde estaban Las granadas Cegadoras Cosa que viene Súper genial Es un escondite Que te recomendaría Mucho que lo hicieras Aquí en la zona Que son pocos Incluso el que vamos a enseñarles A continuación Ya el último También va a ser Especie de un truco Escondite Que bueno Ninguna personita Como te digo Va a pasar Y se va a dar de cuenta Trate de tirarme Al suelo Que quedara Arrastrando el suelo Pero no se puede Solamente vas a quedar Agachado Algo que si te puede ver Es las armas de colores Cuando pasan Por eso Si quieres Experimentar Hacer troleos Que ninguna personita Te vea Pues mira Desequípate las armas Entras sin armas Ya sabes Que puedes entrar Y salir Con las veces Que tú quieras Y escóndete aquí Obviamente te escondes Y que vas a quedar Ahí oculto Sin nada Y ya sabes Que estos son Trucos Para pasar el rato Y pasarla súper genial Así que si Vamos a pasar Con el siguiente Truco Y que el último Truco por acá También va a ser En la zona de combate Y va a ser exactamente En la esquina Que tenemos por acá Están viendo Esas cajas Que tenemos En la parte de acá adelante Pues mira lo que vamos a hacer Con dos señuelos Vamos a subirnos Hasta allá arriba ¿Vale? Entonces Eso está súper genial Chicos Vamos a colocar los señuelos A especies de escalera Nos subimos Nos subimos Y que mira Que llegamos A una facilidad Muy épica Entonces Aquí chicos Lo que vamos a encontrar Es que obviamente Aquí te puedes agachar Y que bueno Lo vas a pasar Súper genial Súper el rato Pero ojo Porque este no es el truco Ya que el truco Va a ser el escondite Que vamos a encontrar Detrás de las cajas Y dirás Oye Nos podemos meter Hacia el callejón Que tenemos En la parte de allá atrás Pues sí 100% te vas a poder meter Aquí en el callejón Como estás viendo Por acá Pues mira Vamos a quedar Súper ocultos En esta parte Y que ninguna personita Aquí te va a poder matar Aquí sí puedo decir Que vas a quedar 100% inmortal Puedes pasar todo el entrenamiento Aquí moviéndote Y cosas así Porque obviamente Si tú dejas de moverte Pues el juego te saca Por eso tienes que moverte Pasar el rato Súper genial Y que aquí Ninguna personita Se va a dar de cuenta De que tú vas a estar aquí Tenemos dirás tú Oye ¿Y cómo nos salimos De aquí cuando ya estemos aburrido? Vamos a tener dos opciones La primera Sea hundir Obviamente dirigirnos A la zona de tiros Y luego regresar Otra vez A la zona de combate Esa es la más fácil Y la más rápida Al igual La otra va a ser Conseguirlos Obviamente vas a crear La misma escalera Que si estás en la parte de afuera La vas a crear por dentro Para que así te puedas saltar Obviamente Y llegar hasta arriba Y que obviamente Te vas a poder salir Yo te digo Que es un truco Que vas a poder entrar Y salir las veces Que tú quieras Obviamente Es algo que Bueno Ahora mismo Nadie lo conoce Pero yo sé que se va a poner Muy popular Y muchas personitas Se van a estar ocultando En esta parte Y el truco Ya saben La nueva función Que tiene el canal Pues mira chicos Vamos a enseñarle Este truco Extra Que va a ser Que no vamos a poder subir En lo que viene siendo La ruleta Esta No sé cómo se llama esto En realidad Pues la ruleta La montaña rusa Pues no sé chicos Vamos a podernos subir Hasta la parte de arriba Cosa que viene súper real Es súper fácil Solamente tiene que saltar Desde lo que viene siendo La parte de la cafetera Esa que tenemos por acá Hacia la pata De lo que viene siendo La ruleta Y no vamos a poder subir Fácilmente hasta de arriba Así que si Por aquí no vamos a dejar Espero que en este nuevo video Dejame un buen like Suscribete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdan Ninguno de mis videos Abajo de las notificaciones Para que me sigas Y me sigas en mi página De Facebook Que por ahí se me descibe Y si no te quiera perder Ninguno de los videos Solo tienes que seguirme Y dejar tu hermoso like Así que si Nos vemos Hasta un próximo video Adiós